A la orden, Bessi. La Agencia Metropolitana de Control recibió una denuncia a su página de Facebook sobre el mal uso del espacio público en la avenida El Inca y 6 de Diciembre. Personal de esta instancia realiza operativos de control para mantener las vías libres. A nosotros no nos hace caso, decimos eso, por favor no pongan, no, ellos primero se enojan así. Con orden y respeto del espacio público, vivimos en armonía. Vecinos del sur de Quito reportaron una fuga de agua en la ciudad de La Ibarra. Los vecinos denuncian que gran cantidad de líquido vital se desperdicia día y noche. Personal de la EMAVS acudió a solucionar este problema. En este momento ya me siento agradecido que ya están haciendo el trabajo y con el agua que esté regándose está un poco peligroso que vaya después a causar daños a nuestras casas. Recuerde que usted puede reportar daños o fugas mediante la línea directa de EMAVS 1-800-2424-24, opción 3, de lunes a domingo, o comunicarse al correo atención.cliente.aguakito.gov.es. Usuarios del transporte público solicitaron el mantenimiento de unidades de transporte. El equipo de la empresa de pasajeros de Quito realizó las labores solicitadas y recomendó el mantenimiento diario. Queremos resolver sus pedidos. Usted puede comunicarse marcando los números de teléfono 2-510-510 y el 2-510-511. Juntos, hacemos de Quito la ciudad más linda del mundo.